Automáticamente, cuando yo hago una modulación PM y una modulación FM analógica, por lo general uno no logra observar de manera detenida cuáles son los cambios abruptos. Entonces aquí, para mí, a veces parecen estar iguales, parecen ser iguales, pero no lo son. Entienden, ustedes recuerden que la PM, como depende de una amplitud de portadora multiplicada por el coseno de 2pi por la frecuencia, ¿Cierto? De portadora multiplicada por el T más un F de delta. Este F de delta es en realidad el que me dice a mí, y una operación, aquí lo voy a llamar una operación O, esta operación es la que me dice a mí si es PM o si es FM. Cuando la operación es una integral, recordémoslo, ¿Cierto? ¿La integral de quién? ¿Del mensaje? Pues automáticamente yo detecto que es una FM, pero cuando yo tengo únicamente el mensaje, X de T, yo digo que es una modulación PM. ¿Bien? Eso es lo que me indica a mí, que es una modulación PM o FM, al final estamos aprovechando de dos cosas. Si ustedes mueven la fase, pues evidentemente, lo único que hacen es desplazar la señal, pero si ustedes mueven la frecuencia, lo que hacen es variar, ¿Cierto? La rapidez de la mixta. Yo quiero aprovechar ese mismo efecto para poder llegar a lo que llamamos el phase shift key, o un corrimiento, ¿Cierto? Por fase que va de acuerdo al mensaje que yo tengo. Entonces, nuevamente, vuelvo a partir de que voy a tener un mensaje X de T que va a ser digital. Ese mensaje X de T nuevamente puede ser cuantizado, ¿Cierto? Digitalizado, llevado a alguna de las, no sé, de las modulaciones código pulso que nosotros vimos, y ser codificado de algún modo. Al final, no me interesa. Es una sucesión de pulsos, ¿Cierto? Que es o uno o cero. Esa sucesión de pulsos, recuerden que se puede generar cualquiera, sobre todo el uno, que es el más sencillo de generar, como una señal, ¿Cierto? PT, que es la sumatoria de unos valores deltas desplazados en el tiempo, ¿Cierto? O menos KT, y aquí colocarle una letra, ¿Cierto? Donde esta K, es evidentemente la señal que me está mostrando, esto y que va desplazándose en función del tiempo. Esto, no lo pierden de vista. Tan pronto tengamos esto, y yo lo multiplique por el valor del pulso que yo estoy generando, pues automáticamente que yo lo que voy a tener es una serie de unos o ceros. Entonces, este K, o lo que nosotros llamamos el tiempo de muestreo, que sabemos por teorema de Nyquist, es dominado directamente por la electrónica digital de la tarjeta, del muestreador que nosotros tengamos en ese determinado momento. De modo tal, que nosotros al final lo que vamos a tener es una señal, y aquí ya voy a ir un poco más a grandes rasgos, que venía así, por ejemplo, con un tiempo de bit específico. ¿Listo? Y que además, me va a permitir tener un muestreador, algo que me está diciendo, séguense la señal, y ese muestreador es el que me está lanzando el delta. Mírenlo. Entonces, me están lanzando un delta aquí, me están lanzando un delta aquí, me están lanzando un delta aquí, y esto es lo que yo llamo el K, o tiempo de bit. ¿Bien? ¿Cómo hacer entrar en sincronía un sistema de estos? Pues depende de la señal. Y recuerde que muchas veces el hacer entrar en sincronía no asegura que yo envíe la señal de manera corta. Siempre hay algo que nos hace entrar en sincronía, pero eso va desde la tarjeta digital. En el momento en que yo hago ese muestreo, observen que la señal en realidad que yo voy a enviar es el 1 o 0, es decir, el delta que tengo aquí, espaciado un tiempo de bit. Y que va a concentrar una energía, observen de aquí, una amplitud, a, ¿cierto? Que por lo general es un 5 voltios, 3 voltios, etcétera, etcétera. Si la tenemos en más o menos, es decir, una señal diferencial, pues ahí también tendremos que analizarla. Y que además, listo, se convertiría, o me caracterizaría, depende de si lo abro entre 0 y 1, o entre menos A y A, porque lo puedo hacer de manera diferencial, una energía de bit. ¿Qué sería la energía de bit? La energía que yo puedo capturar bajo la curva, ¿cierto? Como la integral del valor absoluto de la señal, x de t, elevado al cuadrado por de t. No lo olviden, ¿cierto? Una señal de energía. Si ustedes tienen eso, incluso podrían calcular la energía, dividiendo esto sobre el periodo, o el tiempo de bit. Es decir, que hay un parámetro fundamental, y es el tiempo de bit, y la amplitud. Este valor de energía de bit es calculable, y lo podríamos aproximar como la multiplicación, ¿cierto? O como el resultante de una señal de tipo periodo, o tipo amplitud, con variación de fase. Es importante que tengamos en cuenta eso, porque esta energía de bit es al final el que me va a decir con qué amplitud va a llegar la señal PSK. ¿Esto? Que es algo que no mirábamos en la señal FM. En la señal FM, que es similar, ¿cierto? La amplitud es importante. ¿Por qué es importante? Porque al final lo que yo digo es, defino, por ejemplo, para FSK. Qué pena, ingeniero. Dígame. Voy a volver un momentico. Sí, señor. Alante, regreso. Es que no lo entendí ese garabato todavía antes de la... ¿Viste acá? Sí. Te lo voy a colocar aquí. Sí, esto está como... ¿Listo? Es decir, recuerden que la potencia se calcula como la magnitud, ¿cierto? Del valor absoluto del valor elevado al cuadrado por si llega a haber una constante ahí compleja. ¿Cierto? Si no, no tendría sentido para ser el valor absoluto al cuadrado. Entonces, si llega a haber un valor complejo, ustedes saben que el valor absoluto al cuadrado es el valor por la hermítica o el valor por su conjugada. ¿Cierto? Y una vez yo tengo el valor por su conjugado, la divido sobre el tiempo y tengo quatios hora, que es una unidad de energía. Esa unidad de energía la voy a tener en cuenta porque recuerden que en cualquier transmisión de datos que yo haga de manera inalámbrica, pues la energía de vida es la que me dice cuál es la amplitud con la que yo pudiese enviar eso. Pero, esa amplitud depende también del tiempo de vida. ¿Y cómo? Pues porque viene acotándose en razón de su tiempo de vida. A eso lo voy a llamar una amplitud. Esto y más adelante vamos a encontrar cuál es esa amplitud específica de la señal PSK que tiene que ver efectivamente con que se envíen dos veces, ¿Listo? Bueno, dos bits que serían en este caso uno y cero. Cuando yo haga eso, entonces yo tengo que automáticamente cuantificar cuál serían los posibles estados del PSK y lo voy a hacer en función del FSK. Pero recuerden que el FSK defino una frecuencia uno para el uno y una frecuencia dos para el cero. Pues en PSK voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a definir un ángulo uno para el uno y un ángulo dos para el cero. Si ustedes lo vieran por primera vez qué ángulo le darían al PSK para que en términos generales en su conocimiento electrónica ustedes dirían es fácil de detectar. Por ejemplo, no sé, Andrea, ¿qué ángulo le darías al uno, qué ángulo le darías al cero y por qué? Solamente sin mirar la teoría. O sea, solamente quiero que sean intuitivos. Andrea está. 90, nos dice Andrea. Valeria, si es Valeria está acá o no, estoy hablando del otro grupo. Miguel. Presente, profesor. ¿Qué ángulo le daría a usted al uno, qué ángulo le daría al cero? Y dígame una, no sé, una causa cualquiera sin ver la teoría lógicamente. 90, 90 grados. 90 grados. ¿Alguien tendría una opinión diferente? Aunque no sé si tenga que ver con el coseno inicialmente, ¿no? Porque si no, yo le daría pero grados y pues que inicie uno con el coseno. Yo le pondría 180 grados para que se me anotoría. ¿A cuál? ¿Al uno o al cero? ¿Al uno? Listo. Entonces vamos a hacer ahí en la encuesta, ¿no? Entonces ya van 90, 180 y miremos ahora el comportamiento de la señal cosinosoidal. ¿Esto? Entonces en realidad lo que yo voy a subir como señal PSK, ¿cierto? Que sería lo que me llega acá. Va a ser igual a una amplitud que todavía no la vamos a tocar. ¿Cierto? Sabemos que está en función de la energía del vid, es decir, de su amplitud y de su tiempo de vid. Es lo único que sabemos. Es una amplitud, ¿cierto? De la PSK la vamos a poner A multiplicado por el coseno. ¿De quién? De 2pi por la frecuencia de portadora la que vamos a enviar porque aquí hay una sola frecuencia de portadora multiplicada por el tiempo. Eso me genera la señal cosinosoidal y tengo que cambiarle la fase. Entonces le voy a colocar que aquí va a estar la fase. ¿Cierto? Entonces o él me elige este ¿Cierto? O me elige el otro. O elige el ángulo 1 o elige el ángulo 2 con un selector sencillo. Miren la forma del coseno. Miren la forma que tiene la función como lo afirmaba ahorita Miguel. Y quiero hacerle esta pregunta a Cristian Gómez. Cristian, cuando la señal tiene una fase de 90 grados, ¿Cuánto es el coseno de 90? Profe, es 1. ¿1? ¿Alguien dice diferente? Es un seno. Es un seno. Es un seno. Estaba confundido. El coseno de pi medios es cero. ¿Cuánto es el coseno de 3 pi medios? Miguel. Miguel. ¿1, profe? ¿El coseno de 3 pi medios es 1? No, profe, continúa siendo... 0.99. Cero, profe. De pi medios en pi medios es cero. De pi medios es cero. Cero. Entonces, lo que está seleccionando en este momento, Andrea, para el cero y para el uno, pues me va a dar cero porque yo lo que intento es que los ángulos, ¿cierto? Miren, observen que nosotros... Imagínense que nosotros queremos hacer esto. ¿Cierto? Y ustedes me dicen, pues si yo al uno le doy este valor de 90 grados, pues a cuál le doy el cero para que esté lo más alejado posible. Pues al otro lado, ¿no? Obsérvenlo ahí. Si yo llego a hacer eso, ¿cuál es la amplitud de la señal PSK? No importa. Yo le doy una señal de amplitud, mírenlo, y siempre va a multiplicarse por cero, así que los dos valores me van a caer aquí. ¿Sirve la modulación? No. ¿Podría darle 45 grados? Sí, podría darle 45 grados, pero me complico la ecuación. Así que como lo que yo voy a hacer es colocarle dos estados de bit, miren. Un bit, dos estados. Binary, seis, 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 dos estados. ¿Y cuáles son los dos estados más estables de la materia? O está a favor, o está en contra. ¿Lo observan? Listo. ¿Dónde ponen el cero y dónde ponen el uno? ¿A quién le darían el ángulo de cero grados? Sí, pa. No sé, pero diría que el de cero grados al uno. ¿Por qué? Buena pregunta, profe, no sé. O sea, mire la ecuación. Y siendo muy intuitivo, uno se daría cuenta pues que si la fase es cero, ¿cierto? Lo mismo que acaba de hacer usted. O sea, no hay en algún determinado momento un movimiento matemático que me permita a mí decir simplemente porque siempre me relaciono, ¿cierto? Con que la fase cero se asigna a la posición más estable y la otra a la posición menos estable. Eso que acabo de hacer ahí se conoce como un diagrama de constelación. Y observen que ese diagrama de constelación que yo acabo de hacer será el primer paso para la modulación PSK en cualquiera de sus componentes. Esto que yo estoy diciendo acá, ojo, porque esta amplitud no es la amplitud o no es la altura que yo coloqué aquí. Voy a darle una diferencia. Esto le voy a colocar o le voy a cambiar aquí para que no confundamos. Esta amplitud no es necesariamente lo que yo tengo ahí A, sino que es un valor, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí una constante. Voy a colocarle S. No, ese no me sirve. Voy a colocarle APSK. Esta APSK es diferente a la A que tengo acá. ¿Y qué simboliza esa APSK? Pues que esta señal cosinusoidal, ¿cierto? Lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, si recibo 1, la señal arranca en 0 grados, uy, perdón, ahí me dejé mal, y me va a graficar una señal cosinusoidal. Mirenla. ¿Hasta dónde? Hasta dónde yo quiera. Supongamos que entré en fase, ¿cierto? Es decir que como la frecuencia de portadora es muchísimo mayor que la frecuencia del mensaje porque, pues, no tendría sentido de hacer una modulación diferente, pues entonces ya va a entrar un 0. Esto sería 1. ¿Cómo entraría un 0? Pues yo digo el 0 va a entrar en 180 grados. Entonces, si eso entra a 180 grados quiere decir que la señal cosinusoidal está desfasada 180 grados y que esté desfasada a 180 grados quiere decir que entra así. ¿Cierto? Por la parte de abajo. Obsérvenlo ahí. Y tantos periodos como alcancen a ver dentro del tiempo de bit. ¿Qué busca uno? Que por lo general esté sincronizada la señal de tiempo de bit con la señal del periodo de la cosinusoidal que tengo ahí. Es decir, las frecuencias estén en sincronidad. Sin embargo, muchas veces no es necesario porque es tan grande el valor de fc o muchas veces mucho más grande que el valor de la definición de tiempo de bit que no tengo ningún inconveniente. ¿Por qué muy grande? Porque en realidad estas comunicaciones fueron creadas estas psk y estas fsk para poder hacer comunicaciones por ejemplo de televisión. Para poder hacer ciertos modulaciones de este tipo. Entonces no tendría ningún inconveniente. Esta amplitud que ustedes están observando acá como simboliza a ver con negro para que ustedes lo puedan ver la distancia que hay de aquí aquí es lo que yo llamo a fsk que no necesariamente es A y más adelante lo vamos a observar. ¿Tenemos hasta ahí alguna duda? ¿Listo? Eso me llevaría a que en términos generales de implementación yo debería tener una ecuación digital que me permita hacer esa implementación. Esto, la implementación me dice lo siguiente yo voy a tener una amplitud ¿Cierto? Esa amplitud va a estar en función de la energía de vida del tiempo de vida ya lo vimos que es la energía de vida por tiempo de vida ¿Cierto? Vamos a obtener una relación sin embargo si yo lo quisiese señalar bueno generalizar yo diría que la psk ¿Cierto? Debería ser igual a una amplitud que es de psk y la voy a generalizar automáticamente multiplicado por el coseno mirenlo aquí una variadora de 2 por pi por la frecuencia de la portadora por el tiempo más pi del bit que yo quiero ¿Cierto? Menos el estado en el que me encuentro cuando ese n que es el bit esto voy a colocarle en el bit tiene el estado 0 o 1 si es 1 menos 1 pues me da 0 grados y si es 1 menos 0 pues me da pi grados en desfase ¿Listo? Y ahí tendría el modelamiento automático de los resultados que yo puedo tener en cualquier distancia ¿Cómo poder calcular ese valor o esa distancia que nosotros tenemos ¿Cierto? en cada uno de los valores que estamos viendo pues para poder calcular ese tipo de cosas pues tenemos que acudir ¿Cierto? al valor de la varianza o el valor de la sí de la posible energía que nosotros podemos tener aunque no es tema de este de este digamos curso nosotros lo que sí podemos detectar es que la distancia que hay entre este valor 0 y este valor 1 es la raíz de la energía de hacia adelante y la raíz de la energía de hacia atrás ¿Listo? Es decir la energía sería la cantidad de potencia por el tiempo que yo puedo enviar hacia un lado por una transmisión inalámbrica si eso es cierto esto yo tengo una asignación evidentemente de ruido y todo este tipo de cosas pues la distancia que hay acá es dos veces ¿Cierto? la raíz de energía de esto ¿En función de quién? Pues evidentemente ustedes saben que esto va a tener el tiempo de vid pero observen lo siguiente para poder eso tengo que meter el tiempo de vid dentro de la raíz el tiempo de vid está dentro de la raíz esa relación entre la energía de vid tiempo de vid me daría a mí la potencia ¿Por qué la raíz? Porque como era el valor absoluto del valor al cuadrado entonces pues le saco solamente el cuadrado para poder encontrar y es dos veces ¿Listo? Pero no es dos veces la raíz de energía de vid sobre el tiempo de vid porque yo lo que tengo que hacerlo es de manera diría yo absoluta entonces para hacerlo de manera absoluta esa amplitud ¿Listo? es tomada como la raíz de dos veces la energía de vid que sería la distancia que hay sobre el tiempo de vid ¿Esto? en cada uno de los puntos entonces ¿Qué es lo que ocurre? Observen lo siguiente voy a borrar este de acá para que ustedes eliminen la raíz y supongan que esta es la potencia esa es la potencia con la que voy a enviar un vid no sé cuánto vale depende de la amplitud pero esa es la potencia la energía ¿Cierto? en el tiempo si yo tengo eso esto en una potencia por unidad de tiempo que puede ser cuadrática la distancia que hay entre este punto y este punto es dos veces la energía de vid sobre el tiempo de vid dan de cuenta que es una amplitud que ustedes conocen y como yo calcule ¿Cierto? o calcule la energía como el valor absoluto ¿Cierto? de la vaina del X de T al cuadrado del mensaje al cuadrado y ahí está su valor de amplitud que no sé ni siquiera si es real o es compleja porque puede pasar en algún mensaje pues ahí es donde me sale la raíz me queda la raíz de dos veces la energía que no la da así que ustedes no se preocupen por eso después se utiliza y ya lo tendríamos dos veces la energía de vid la podemos calcular esto el tiempo de vid no lo dan así que no tenemos problema por el coseno perdón voy a señalizarla la señal de PSK que nos va a llegar a cada uno de los estados será la raíz de dos veces la energía de vid dividido en el tiempo de vid multiplicado por el coseno de una frecuencia portadora más una variación de ángulo donde la variación de ángulo ustedes saben que es el estado o cero o uno ese es el valor que yo voy a recibir de manera automática ¿listo? ese es el valor que yo voy a recibir automáticamente eso me dice que si yo tengo una señal en el tiempo yo como la podría recibir entonces si yo tuviese el siguiente mensaje para que hagamos claridad voy a graficar aquí el mensaje voy a graficar aquí la señal esto supongan que el mensaje es cero o uno únicamente que yo ya le hice la digitalización que lo deje cero o uno que más adelante lo puedo codificar etcétera etcétera incluso pudiese codificarlo pero en el momento en que hago la amplitud más a menos a varía la energía de vid es decir varía la amplitud más yo puedo hacer que me detecte los estados cero o uno esto es decir podría hacer que variara esta ecuación yo la puedo hacer variar dentro de un DSP en el momento en que la aprobar si yo envío un valor a cambiar los colores para que lo podamos ver más tranquilamente uno cero uno uno cero uno cero ustedes saben que el tiempo de vid o el tiempo de muestreo me va a decir automáticamente que yo detecte un delta cero uno uno y ese es el valor que yo analizo cero y ahí es donde sale la sumatoria la sumatoria es para reconstruir la señal ¿cierto? el muestreador es solamente para detectar qué hay en ese punto y eso me lo hace un microcontrolador una FPGA una tarjeta embebido lo que ustedes quieran ¿listo? incluso lo puedo hacer con un disparador trigger que es en realidad ese es su oficio tan pronto como detecto este valor eso es lo que para mí es la verdad absoluta ahí hay el cambio de estado observen esas particularidades ahí es el cambio de estado solamente porque lo puse en la mitad lo he podido colocar a un lado ¿listo? pero ahí es el cambio de estado así que en la vía real cuando él detecte el cambio de estado esto es que me va a decir ahí cambia la señal cosinusoidal así que la señal cosinusoidal ustedes saben tendría que llegar ¿cierto? voy a intentar hacerla aquí desplazada un poquito hacia la derecha así arranca con fase 0 ¿listo? suponga que llega acá ¿listo? voy a intentar que llegue en fase para que se vea bonita solo para que se vea bonita por eso la hacen siempre llegar en fase ¿listo? y aquí bueno, claro que voy a hacerla para que te encontrara fase más bien ¿listo? supongan que los periodos que recorrió son completos nuevamente ¿por qué pueden ser completos? porque la cantidad de periodos que usted coloca aquí son tantos que puede llegar completa ¿listo? ese es el valor de 1 luego le va a llegar el valor de 0 le dice él aquí no señor está llegando acá mira, arranca en menos 180 perdón, aquí como tiene error porque aquí está ahora detectado el 1 espérenme, dibujo bien para que no tengamos lugar a errores en el momento no me interesa su causalidad no sé cuánto hay hacia atrás así que solamente me interesa de aquí en adelante entonces de aquí detectó un 1 a una frecuencia de portadora listo, hasta donde me dio luego detectó un 0 luego detectó un 1 detectó un 1 detectó un 0 detectó un 1 y por aquí puede detectar el 0 lo observa siempre que usted es independiente de que lleguen en fase o no hay un cambio y la fase con la que arranca siempre es o 0 o 180 eso a qué me lleva que en el momento en que yo detecte el cambio de fase pues automáticamente puedo demodular miren cambio de fase cambio de fase y yo demodulo es decir que en el receptor si tengo que tener una señal que me reconstruya totalmente la sinusoidal y apenas detecte el cambio de fase me diga ahí hay un cambio y él me reconstruye la señal el demodulador ¿claro hasta ahí? ¿alguna duda? ¿podría entrar a ver la señal bonita? sí también les puedo dibujar aquí una señal de las bonitas que les salen en el libro ¿cierto? en donde usted dice venga miremos cuál es la señal de modulación digital PSK que me sale en la secuencia entonces siempre le sale que entra una señal sinusoidal en fase y termina fase entonces voy a hacérsela para que salga en fase por ejemplo ese mismo mensaje podría arrancar en 0 grados llegar a 0 grados ¿cierto? luego la otra arranca en menos 180 es decir voy a hacérsela aquí que llegue a menos 180 porque esto puede pasar esto es algo que ustedes tienen que evitar ¿cierto? que la señal le llegue en contrafase porque si la llegan a colocar en contrafase pues nunca van a poder detectar la modulación por ejemplo que les llegue así en contrafase ¿cierto? y ustedes les empiecen que les puede pasar en los 180 grados ¿listo? tengan presente que eso puede pasar como la señal también podría ser esto arrancar en 0 por ejemplo yo le puedo decir si esto le dijera arranque en 90 y hace esto y cuando cambia a 0 que es la señal que sale ¿cierto? en por lo general los valores cada vez que detecta un cambio de fase de 180 grados el modelo pues él me dice automáticamente ahí está el tiempo de bit y además hubo un cambio de fase esa sería la señal que yo veía a esta señal la llamamos la señal en el tiempo nuevamente va a tener solamente una frecuencia miren que va a tener una sola frecuencia por la que va a viajar una sola frecuencia porque el bit es 0 o 1 así que evidentemente si tiene una sola frecuencia pues voy a tener la posibilidad ¿cierto? de manejar una sola tasa de envío esto más adelante miraremos de la capacidad de señal de arroyo para que ustedes miren como aumenta el ancho de banda y vamos a tener automáticamente que las señales están separadas lo más que pueda ¿cierto? lo más separadas posibles están entre una y otra en función de la energía del bit ¿qué debemos hacer nosotros? pues primero estudiar cómo podríamos hacer en un diagrama de bloques esa modulación ¿cierto? ¿cómo podríamos nosotros generar esa modulación? pues evidentemente nosotros lo primero que tendríamos que hacer es decir aquí está el mensaje ¿cierto? y si yo tengo el mensaje que es la la secuencia de datos binarios ¿cierto? debería tener una señal vamos a colocarle aquí el mensaje aquí debería tener una portadora ¿cierto? entonces aquí debería estar la señal portadora una portadora y aquí adentro debe existir una tarjeta ¿cierto? que me haga ese trabajo de poder colocar la señal en modulación ¿listo? PSK por lo general esto es un DSP programable y eso obviamente le digo arranque en cero arranque en uno eso que está ahí se conoce o ese ejercicio de modulación de colocar una señal hacia arriba y una señal hacia abajo se conoce como modulador balanceado ¿por qué? pues su mismo nombre lo indica ¿no? o estoy a favor o estoy en contra o estoy en un extremo balanceado ¿cómo lo podríamos construir de manera análoga? pues no tiene sentido ¿no? las modulaciones digitales fueron creadas evidentemente para poder hacer la transmisión ¿cierto? digital pero podría hacerse ¿listo? ¿qué ocurre con esa señal después? esta señal una vez la tengo en PSK es una señal analógica que puede ser enviada por un canal inalámbrico así que tengo que agregarle el ruido ¿listo? ojo la relación señal-arriido la calculo con la señal PSK que me salió de la modulación le agrego el ruido y la señal que llega al viajar por el canal inalámbrico alámbrico lo que ustedes quieran por donde la quieran viajar si la quieren enviar por un tanque o por un estanque les va a llegar con más atenuación o menos pero les va a llegar y al otro lado van a tener un demodulador ¿qué tendría que hacer ese demodulador? entonces ese demodulador entre comillas pues lo que tendría que hacer es el proceso contrario ¿no? entonces lo primero que tendría que hacer ese diagrama de bloques es intentar detectar la portadora ¿cierto? entonces para poder detectar la portadora yo por lo general lo que hago es una multiplicación por esa portadora entonces puedo colocar un VCO por ejemplo para detectar la portadora y decir el VCO que yo dije que iba a hacer transmisión es este un VCO incluso variable genera lo que similar a lo que hoy en día se hace con todos los canales de comunicación así que debería señalar recibir la señal VPSK que ya tiene ruido incluido miren tengo una señal VPSK con ruido y esto va a ingresar ¿cierto? a un mezclador donde se va junto con un VCO a mezclar con la portadora así que yo debo conocer la portadora o cargues que son exactamente lo mismo la conozco desde el inicio es decir conozco el valor conozco lo que va conozco lo que llega un filtro ¿cierto? pasa banda ¿qué hace el filtro pasa banda? pues evidentemente me dice el ruido que venga fuera de la banda que yo estimo se pudo haber movido ¿cierto? aquí hay un ancho de banda específico que venga fuera de lo que se pudo haber movido mi señal pues aquí lo voy a tener entonces yo coloco un filtro pasa banda DPF ¿listo? y automáticamente depolojo el detector ¿listo? bit detector esto para poder detectar este bit evidentemente pues que aquí debo conocer el tiempo de bit así que este tiempo de bit con este tiempo de bit deben ser conocidos de lo contrario no voy a poder encontrar la señal lo muestreo ¿cierto? de manera regular y aquí automáticamente voy a encontrar la señal 1 0 1 0 ¿qué pasa aquí? esto es lo más importante ¿listo? ¿por qué multiplicar o por qué extraer esa carrier en ese mezclador? evidentemente que si ustedes colocan recuerden lo que hacíamos también con los moduladores AM en su curso anterior cuando ustedes hacen una detección de las de la envolvente que es lo que nosotros hacemos aquí al final con la BPDK pues automáticamente podemos detectar estas esquinas miren y cuando él detecta el cambio de fase dicen ojo ahí pasó otra ¿listo? ahí hay otra fase detecto las esquinas detecto la envolvente y cuando él detecta el cambio de fase que es en realidad donde va a detectar el cambio de fase en la portadora esto cuando él compara la portadora con la BPDK se da cuenta cuál es el cambio de fase y automáticamente me puede decir solamente con el tiempo de bit mira que hay 1 1 que hay 1 0 que hay 1 1 que hay 1 0 ¿listo? puede que me salga desfasada la señal si tiene el siguiente riesgo observen que al igual que lo que pasó aquí aquí ya hay un delay así que al otro lado puede haber otro delay ¿por qué? porque este tiempo de bit puede perfectamente no estar sincronizado porque son comunicaciones inalámbricas ¿listo? así que tengo que inventarme un modo de sincronizar ¿cómo sincronizar ese bit? ¿cómo sincronizar ese tiempo de bit? entonces como evidentemente la señal que yo envío voy a colocar aquí solamente ya el emisor ¿cierto? el canal y el receptor pues la señal puede ir en todas las direcciones así que si yo tengo un obstáculo 1 esto o un observador si la señal hace esto y rebota aquí también va a llegar si la señal hace esto y rebota aquí también va a llegar etcétera etcétera así que aquí tengo un delay 1 obsérvenlo aquí tengo un delay 2 y aquí la señal va con un delay 0 ¿cuál de las 3 elige? pues la única forma de poder escoger la mejor es hacer algo que se llama una prueba de pilotos ¿qué es una prueba de pilotos? el emisor se pone de acuerdo con el detector para enviar una secuencia conocida de datos y si el detector la detectó diferente me dice no, ese no es el delay vuelve a enviarla hasta que encuentre el mejor delay cuando encuentre el mejor delay de forma digitalmente hablando en ese momento me dice que la comunicación entre emisión y recepción tiene ese delay claro hasta ahí y eso lo hace cuando ustedes lo aprenden por primera vez eso es lo que hacen las comunicaciones cuando empiezan a tutilar en el momento en que se están sincronizando particularidades de esto pues aunque ustedes no lo crean y el BPSK pues parezca tan sencillo de trabajar inicialmente el PSK por su misma simplicidad ¿cierto? comparado evidentemente con la QM que más adelante la vamos a ver que es un poco más complicada se utiliza muchísimo y les voy a decir unos de los protocolos que ustedes acostumbran a utilizar entonces el primero LAN WIRELESS LAN ¿listo? en IEEE ustedes saben que el WIRELESS LAN viene manejado como el 802.11 por lo general el B es de los años 90 ¿listo? utiliza diferentes PSK ¿listo? ¿cuál es su tasa de transmisión? le puede trabajar a un M BPS o BIT no Mega Muestra ¿listo? ¿qué más puede utilizar ahí? pues de ahí en adelante viene todo lo que sea WIRELESS LAN y 3802 hasta la 11 en el momento en el cual incluso hasta la modulación OFM puede ser envuelta o llevada por este tipo de protocolos es importante que ustedes sepan que este protocolo también da el nacimiento para que más adelante con las evoluciones de QPSK 8PSK y demás nosotros podamos hacer incluso transmisión de TDT ¿cierto? por este lado de QPSK que es una pues bastante conocida de hecho es una de las que más nosotros utilizamos ¿cierto? como manejada en las 802.11 entonces en redes y demás esto no pierdan de vista que por más que nosotros estemos enviando señales de manera inalámbrica o de manera alambrada siempre vamos a tener ruido y a veces hay más ruido en el canal alambrado que en el canal inalámbrico tenganlo en cuenta ¿hasta aquí tenemos alguna duda? sí profe la parte la parte del delay no entendí o sea bueno independientemente de las reflexiones que tenga que siempre va a llegar al otro punto ¿esas se suman? ¿se suman los delays? no él detecta el mejor delay ahora de cuenta que usted que usted está enviándole no sé señales de humo de acuerdo a una persona a kilómetros donde usted está entonces resulta y pasa que usted envió la primera señal de humo y el viento iba hacia el norte luego la segunda señal de humo y el viento iba hacia el sur luego la tercera señal de humo y el viento iba hacia el occidente luego la cuarta señal de humo y el viento iba hacia el oriente y así tantas direcciones como ustedes quieran en algún determinado momento ¿cierto? al otro lado la persona o el receptor le va a decir cuál fue si se comunican y saben cuál es la señal que usted le envió cuál fue el mejor envío de comunicación en ese momento en que se pongan de acuerdo y digan este fue el mejor envío dicen ah mire entonces quiere decir que el mejor envío lo estamos logrando cuando el viento va en esta vía lógico el viento no lo podemos controlar pero hay unas cosas que sí podemos controlar como tiene que ver con las ubicaciones de las construcciones y esto tiene que ver mucho con las ubicaciones de las construcciones sobre todo de manera inalámbrica en la manera alambrada no tenemos tanto inconveniente porque la señal está envuelta ¿cierto? incluso en fibra óptica también podría estar envuelta esa señal y está encapsulada pero en los canales inalámbricos nosotros tenemos que mirar por ejemplo que si hago una transmisión en el centro de Bogotá es diferente así hago la misma transmisión incluso con el mismo receptor y el mismo emisor en la sabana de Bogotá porque los obstáculos son diferentes ¿cierto? y en función de esos obstáculos es que las señales rebotan del emisor al receptor y pueden llegar con delays diferentes eso es lo que hacen los equipos cuando se sincronizan a arrancar sincronizan ese tipo de obstáculos y de manera aleatoria los sincronizan porque dicen voy a enviarle una ráfaga de pilotos se llaman pilotos ¿por qué? porque sé cuál es el mensaje y cuando usted recibe el mismo mensaje que yo le envié pues ese es el mejor punto ese es el delay que vamos a esperar todos ¿me hago entender? ¿o no mucho? sí señor bien pues si aquí no hay mucha yo creo que este es demasiado sencillo de entender ¿no? entender el BPSK es súper fácil y además esta es la base de las comunicaciones por el todo en WLAN sin embargo el PSK tiene unas características importantes y es que empieza a crecer en lo que tiene que ver con el manejo de señales entonces ¿a qué me refiero? miren que esto que acabamos de hacer únicamente funcionaría cuando tengo 1 y 0 1 y 0 1 y 0 ¿qué ocurriría si yo quisiese cuantificar esto así? miren por ejemplo esta señal sinusoidal ¿cuántos estados puedo tener? el 0 el 1 el 2 y el 3 observan que hay 4 estados y que en lugar de que yo tenga la señal ¿cierto? porque ahí aparentemente la tengo solo cuantificada esto es a lo que yo me refería ¿se acuerda? con señales con memoria ¿cierto? o sistemas con memoria y sistemas sin memoria entonces este no le interesa su estado pasado porque sin memoria pero a este si le interesa porque tiene memoria tiene que saber dónde está cuál es el estado pasado para ver si lo coloco en 1 lo coloco en 2 lo coloco en 3 lo coloco ¿lo observan? así que este QPSK como ustedes no recuerdan pues aunque yo sé que todos pueden llegar acá este tiene un paso adicional y ese paso adicional involucra la necesidad de hacer una digitalización cuantificación ¿cierto? aquí ya dice la cuantificación aquí dice la digitalización que es incluso la codificación podría hacerlo de todas maneras al final este mensaje se me va a convertir en 101010 ¿lo observan? pero al otro lado no voy a saber cuando llegue el emisor en función de la calidad de ruido o en función del ruido que tenga el canal si estos 4 bits si estos perdón si por ejemplo ahí estoy utilizando de a 2 bits si estos 2 bits correspondían a esto o si eran estos o si eran estos 2 ¿lo observan? por el delay entonces en ese tipo de transmisiones en las que yo no puedo detectar cuáles eran los 2 bits a los cuales estoy haciendo referencia pues automáticamente debo utilizar QPSK que me da una información adicional y es que me está diciendo es mire estoy utilizando 2 bits pero los 2 bits que estamos utilizando son estos me hago entender al final llegan unos y ceros sí pero me está dando información adicional de cuáles son esos unos y ceros que van a ir ubicados me hago entender y él al final en el modulador y en el remodulador escoge de aparejas por ejemplo en ese QPSK porque son 4 estados me hago entender o no mucho no mucho profe él si es capaz de identificar los cambios de las escaleras que hizo primero o no ahí me confundí el QPSK entonces suponga lo siguiente nosotros vamos a hacer vamos a hacer el proceso total de digitalización y cuantificación esto entonces nosotros vamos a hacer una cuantificación de 4 estados entonces ya no voy a tener el estado esto era BPSK o un 1 o un 0 cierto ahora el QPSK va a tener la posibilidad de hacer estado 0 estado 1 estado 2 estado 3 estado 2 estado 1 estado 0 o sea él podría identificarme esa señal de manera automática así que si yo al otro lado tenía una cuantificación lo observan de 4 estados pues aquí ya la tengo lista listo o podría reducir una cuantificación de 256 estados a 4 estados me hago entender así que voy a tener 4 posiciones diferentes en una modulación entonces en BPSK que es esta BPSK solamente tengo la posibilidad de alejarlos en 2 estados mientras que aquí tengo 4 estados mire el estado 0 el estado 1 el estado 2 y el estado 3 que no necesariamente están en ese orden vale esto ya les voy a decir por qué y esto me daría 4 fases mire la fase 0 la fase 1 la fase 2 y la fase 3 entonces como tiene 4 fases cierto ese es el elónimo del Q listo cuadro y face cuadro y face P S K ventajas este tiene 4 posiciones y me va a permitir seleccionar de a 2 bits ¿por qué de a 2 bits? porque para formar números del 0 a 3 necesito 2 bits así que él automáticamente me está diciendo para hacer la modulación en QPSK necesita 2 bits y no 1 y al necesitar 2 bits necesita mi modulo ¿listo? ¿me hago entender? ventajas en este tipo ustedes dirán pero por qué tengo necesidad de hacer esto resulta y pasa que en canales muy ruidosos puede suceder que el 0 y el 1 tiendan a confundirse mientras que aquí el 0 y el 3 por ejemplo pueden no confundirse o el 1 y el 2 ¿por qué razón? porque la ventaja de estas modulaciones QPSK es que utilizan código GRADE es decir automáticamente ¿recuerdan la codificación? utilizan código GRADE por favor no sé José Néstor si me puede recordar el código GRADE no ingeniero ¿quién más tiene el código GRADE? ¿para qué sirve el código GRADE? recuérdemelo por favor ahí fácilmente denle Google y lo pueden recordar ahí el primero con el que le salga ahí y les puede encontrar para qué sirve entonces miren lo que dice aquí Google código GRADE es un tipo especial de código binario que no es ponderado los dígitos que componen el código no tienen un peso asignado esto en palabras más palabras menos para que pronto no pierdan su tiempo en el Google el código GRADE se caracteriza porque solamente hay un cambio máximo en el número de bits por ejemplo si ustedes arrancan en el 0-0 el siguiente cambio ¿cierto? por orden debería saltar del 0 al 1 1-1 y debería saltar del 0 al 1 sí después sería el 1-1 y por último el 1-1 y del último el 1-0 y después volvería al 0-0 es el mismo el mismo esto que se usa para los mapas de Carnot ¿cierto? sí señor exactamente el mismo código GRADE entonces nos aprovechamos de eso porque ese ese código GRADE tiene la ventaja de que al haber un solo cambio en el bit ¿listo? me permite separar el ruido o sea tiene unas ventajas de ruido que ya las vamos a ver es por el ruido por la transmisión y su inmunidad frente al ruido en el momento en que nosotros tenemos ese tipo de cosas del QPSK ¿listo? automáticamente necesitamos ubicar los cuatro valores ¿listo? ubicar los cuatro valores significa que yo tengo que tener un inicio y tengo que tener un final ¿vale? en función de cuáles serían las posibles fases por ejemplo de la ubicación en los cuadrantes ¿listo? entonces en ese orden de ideas recuerda que nosotros le dimos valores a los cuadrantes ¿cierto? positivo a la fase cero negativo a la fase 180 grados ¿qué pasaría si nosotros tomamos un cuadrante donde aquí ojo la señal va a ser real imaginaria ¿por qué va a ser real imaginaria? porque ustedes saben que la parte real de una exponencial compleja es el coseno ¿listo? que va a 90 grados y la parte imaginaria de un coseno de una exponencial es el seno entonces para poder combinar y poder descubrir si es un seno o un coseno pues le pongo real imaginaria y por eso tiene que salir un diagrama real imaginario pues que al final el real imaginario lo que me dicta es un cierto ustedes saben que la tangente de la menos uno de la parte imaginaria sobre la parte real me da el ángulo y por eso tiene que ser un diagrama de una constelación ¿listo? sí voy a tomar el primer bit el primer bit lo voy a simbolizar como el real ¿listo? el primer bit de derecha a izquierda ¿bien? entonces si yo tomase esos bits yo podría decir ¿en dónde los cuadrantes son positivos? entonces ¿dónde los cuadrantes son positivos? regálenme alguno de ustedes ¿dónde los cuadrantes son positivos? a la derecha arriba a la derecha abajo a la izquierda arriba o a la izquierda abajo los escucho cuadrante 1 y 2 cuadrante 1 ¿cierto? en el cuadrante 1 la parte imaginaria es positiva o la parte imaginaria o sea acá y acá ¿listo? ¿qué ángulo le darían a ustedes para esa a esos cuatro para esa QPSK? evidentemente antes de que continuemos pues si yo tengo 360 grados ¿cierto? obsérvenlo ahí y lo voy a dividir en cuatro estados pues yo ya sé que la separación entre cada bit entre cada bit es de 90 grados lo sabía con el BPSK que la separación era 180 grados así que si la separación es 90 grados ¿ustedes dónde colocarían el bit para recibirlo? ¿en dónde colocarían la fase que van a desfasar? valga la redundancia ¿en 0, 90, 270 y 180? ¿sí, no y por qué? José Nelson ¿dónde los colocarían? ¿en 0, 90, 180 y 270? ¿sí, no y por qué? ¿cierto? ahí me separarían los 90 grados ¿en 90? díganme Ferman ¿dónde los colocarían? 90 en 90 ¿cierto? si usted coloca uno en 90 ya los demás automáticamente es 90 180 270 y de 60 otra vez vuelve a ser 0 ¿esto? ¿por qué? Ferman ¿por qué los colocarían? ¿por qué lo colocarían en 90? la separación de los cuadrantes entre entre cada entre los bits digamos en el cuadrante 1, 90 cuadrante 2 que correspondería a cada estado o sea harían esto el ángulo entre cada cuadrante es de 90 así ¿sí o no? eso sería lo primero que harían ustedes pues resulta que matemáticamente eso es incorrecto ¿por qué razón? porque nuevamente no pierdan de vista que esto es una señal coseno ¿cierto? de pi medios ¿qué ocurre cuando diga pi medios o tres pi medios? cero es decir que este se une con este y pierde un dato claro hasta ahí ¿verdad herman? o sea ese no es ¿sí me entendieron por qué? si este me da cero independiente de cuál sea la amplitud aquí independiente de cuál sea la amplitud cuando yo ubique el de acá él se va a unir y me da cero porque el coseno de 93 60 es cero o sea que está prohibido para cualquier modulación qpsk o cualquier psk utilizar el eje imaginario ¿cara ¿cara está ahí? totalmente prohibido si está prohibido ¿cuál sería el siguiente que ustedes harían? ponerlos en cada 45 grados tal cual tal cual Alejandro esa es la solución que cierto se le ocurriría a cualquiera y cumple con las condiciones así que lo primero que debo partir es que para cualquier miren que aquí ya la estoy volviendo general la psk en cualquier modulación psk general pues lo que yo lo hago es cojo el ángulo este ángulo ¿cierto? que lo voy a llamar el ángulo de separación y digo que el ángulo de inicio debe ser igual al ángulo de separación dividido entre 2 y ahí lo separo 90 grados eso que me va a dar como resultado que yo voy a tener acá 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 y acá y recuerden yo ubico un punto es decir yo tengo un valor real un valor imaginario un valor real un valor imaginario un valor real un valor imaginario todos equidistantes ¿qué significa que sea equidistante? pues que ellos forman una circunferencia es decir su amplitud es la misma ¿listo? y esta amplitud q, p, s, k ya la calcularemos nuevamente porque tiene unos valores diferentes también en función de la energía de vid pero observen que ya las distancias son diferentes ya no estoy sobre el eje ni en ninguno de esos ¿claro hasta ahí? ¿qué es lo que sí debo asegurar? que esta amplitud debe ser constante acá constante acá ya lo voy a ahorrar aquí para que no nos confundamos en cualquiera de los puntos si eso es cierto ahora sí voy con el código grey entonces el código grey me sirve a mí para asignar en función de cada uno de los ejes dónde voy a colocar el 0 0 dónde voy a colocar el 1 1 en orden de si está en la parte real positiva imaginaria positiva por ejemplo primer cuadrante recuerden ¿cuál es el primer cuadrante? se los voy a simbolizar aquí y les voy a dar el número primer cuadrante ¿listo? segundo cuadrante tercer cuadrante cuarto cuadrante los voy a simbolizar los voy a simbolizar así en ese orden de ideas yo voy a seleccionar como positivo positivo o sea voy a jugar con la regla de la mano con la regla de la multiplicación positivo 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 entonces ahí estoy en el eje real positivo y en el eje imaginario positivo ¿claro hasta ahí? o sea que el 1 1 es este y el número me está diciendo automáticamente si estoy en el eje real o en el eje imaginario positivo positivo ¿me hago entender? listo primer bit eje real segundo bit eje imaginario entonces primer bit eje real negativo segundo bit eje imaginario entonces miren que los dos están arriba en imaginario en este ambos son negativos veanlo primer bit del eje real primer bit del eje imaginario y aquí estoy en el eje imaginario positivo perdón en el eje real positivo eje real positivo eje imaginario negativo y así lo voy a simbolizar entonces voy a escribir por acá aunque de pronto me quedo un poco amontonado que este bit hace referencia al eje real positivo y este hace referencia al eje imaginar no lo pierdan de vista porque esa sería la forma más sencilla de poder entregar la ubicación con respecto a esos valores ¿hay una separación de 90 grados? claro que sí miren aquí hay 45 grados que sería pi cuartos aquí hay 90 más 45 135 grados ¿cierto? aquí hay menos 45 grados y aquí hay menos 135 grados o si quieren llamarle 225 grados y eso me forma automáticamente una modulación en cuadratura QPSK con unos datos específicos que nosotros sabemos al final listo que en cuestión de ruido va a pasar lo siguiente y ahora las voy a comparar en función de su ruido entonces supongan que esta es una modulación BPSK y ahora solamente voy a hacer el solamente el valor de lo que tenemos ¿cierto? como el diagrama de constelación entonces en un diagrama de constelación DPSK y en un diagrama de constelación QPSK ustedes saben que los números ¿cierto? de salida este es el emisor de salida esta es la salida en verde está la salida entonces esta es el emisor una vez el emisor se ve afectado por el ruido ¿cierto? en morado va a estar el receptor ¿en dónde caerían los valores cuando se ven afectados por el ruido? entonces uno cuando empieza a mirar ¿cierto? en la PSK uno dice yo detecté la fase y la envié a 180 grados cuando la afecté por el ruido al otro lado me llegó con 170 150 130 y eso me da un indicador del ruido entonces por ejemplo aquí cae el primer dato aquí el segundo aquí el tercero aquí el cuarto aquí el quinto aquí el sexto aquí el séptimo aquí el octavo aquí el noveno el décimo aquí el onceavo miren y estos son los valores que llegan del receptor ¿listo? ¿qué ocurriría si un valor me cae acá? ¿es un cero o es un uno? entonces yo digo todo lo que esté en el semiplano derecho es un uno ¿listo? pues aquí es un uno y aquí es un cero observa porque la señal BPSK maravillosamente detecta los errores de manera automática obsérvenla la reconstruye porque todo lo que salga a la derecha es un uno todo lo que carga a la izquierda es un cero sin embargo cuando me paso al PSK aumento la velocidad porque estoy mandando dos bits de una ¿sí ve? o sea un mensaje a la vez la observa porque estoy diciendo mensajes en este caso estoy enviando mensajes ya no bits porque aquí enviaba bits con periodos o energía de bits mientras que aquí yo estoy enviando mensajes ¿listo? con energía de mensaje si eso ocurre hay dos cosas diferentes ¿no? aquí envío dos bits en el otro envío uno solo pues evidentemente que aquí sí me podría caer un valor por acá mírenlo miren la distancia que hay de este punto a que me caiga un valor en este punto que no es no es factible que salga no es muy factible pero miren la distancia que yo podría encontrar antes de que haya un error todo lo que está a la derecha ¿listo? pero miren este este no es tan sencillo esta distancia es más corta así que tengo más probabilidad de errar en el momento en que llegue porque los números al final van a llegar aquí a sin desplazos en QPSK evidentemente llegan alrededor llegan alrededor cuando tengo canales con muy poco ruido miren así llegan en la vía real ustedes van a detectar en la constelación cada X es un dato van a llegarle datos así alrededor no en todo el punto no en toda la amplitud y toda la fase sino que ustedes detectan la fase y la amplitud y al final llegan datos así y ustedes y ustedes dicen venga y este dato que cayó aquí que va alrededor tengo mayor probabilidad más adelante lo vamos a mirar listo pero evidentemente ustedes dicen mire el radio todos estos son mis valores 1,1 todos estos son mis valores 0,0 cierto todos estos son mis valores 0,1 y todos estos son mis valores 1,0 e independientemente del ruido que existe en ambos casos lo puedo detectar cosa que en la parte analógica era supremamente complicada listo más o menos hasta ahí disminuimos la complejidad de los sistemas electrónicos o chérmenlo porque ahí estamos disminuyendo gracias a que tenemos una forma de programación entonces ya la electrónica no es tan complicado de manejar de forma análoga sino que la tengo programada establezco algo que se llama un decisor entonces el decisor es el que me dice si esto es un 0,0 si esto es un 0,1 si esto es un 1,1 o si esto es 1,0 más adelante vamos a mirar ese decisor para que ustedes observen cómo es que lo seleccionamos y vámonos entonces con la señal QPSK entonces en realidad la señal QPSK o la señal que yo voy a recibir la voy a llamar QPSK pues es exactamente lo mismo que nosotros decíamos ahorita la raíz de dos veces en este caso ya es la energía de símbolo porque es el mensaje sobre el tiempo por cada símbolo mantiene la misma configuración por símbolo multiplicado por el coseno o sea esa es la amplitud nada más por el coseno de 2 por pi por la frecuencia exportadora por el tiempo que solo sabíamos más la variación que vamos a hacer en la fase como yo quiero hacer una fase dividido entre 4 ¿qué ecuación se les ocurre a ustedes que podríamos hacer para que eso divida entre 4? entonces tiene que salir 0, 1, 2 y 3 ¿cierto? ¿qué ecuación se les ocurre? entonces escucho algo por pi 4 si ustedes fuesen ahí dirían pues coloquemos el mismo 1 menos n no porque porque o les da pi cuartos o les da 0 esto entonces necesitan que les de pi cuartos 3 pi cuartos 5 pi cuartos y 7 pi cuartos ¿estamos claros? miren si yo tuviese un círculo aquí está pi cuartos aquí está 2 pi cuartos 2 pi cuartos que es pi medios aquí estaría 3 pi cuartos aquí estaría 5 pi cuartos y aquí estaría 7 pi cuartos así que yo necesito que me den los valores de manera automática de los impares 1 3 5 y 7 ¿listo? entonces como necesito que me den los valores de 1 3 5 y 7 y el máximo valor al que puede llegar a los 8 pi cuartos porque llego a 2 pi pues evidentemente voy a tener un 2 por n menos 1 cuando n es igual a 1 2 3 y 4 esto donde el valor 1 pues evidentemente ustedes lo van a poder identificar y van a poder decir que la fase cierto para 1 va a ser 2 por 1 2 menos 1 entonces ustedes saben aquí automáticamente que cuando n sea igual a 1 n sea igual a 2 el mensaje que les llega n sea igual a 3 n sea igual a 4 para la identificación ¿cierto? del bit que les está llegando del mensaje que les está llegando perdón ustedes saben aquí automáticamente que el mensaje que les dio es este o sea que esto es un 1 1 si n es igual a 2 es este o sea que este mensaje es 0 1 si ustedes llegan aquí y saben que este es 3 es este así que el mensaje es automáticamente un 0 0 si ustedes saben que les llega este automáticamente saben que este es un 1 1 0 así que el orden arranca en 1 1 0 1 0 0 y 1 0 y no en orden como lo teníamos pensado que fuera 0 0 1 0 0 perdón 0 0 0 1 1 0 y 1 1 no esto es lo que nos hace cumplir la codificación y miren que enviamos un mensaje esto ese es de mensaje la energía del mensaje esto y el tiempo de el mensaje esto o de la muestra que vamos a tener eso evidentemente pues nos va a llevar a otra serie de análisis y es que me está diciendo que por ejemplo en el mismo ancho de banda que yo tenía enviando una señal PSK versus enviando una señal QPSK voy a ser más efectivo ¿con qué problemas? con el problema de que los signos van a estar más cerquita y es probable que tenga mayor error débil esto es decir que si hay mucho ruido si el canal si el canal es muy ruidoso por ejemplo en los canales inalámbricos pues yo tenga problemas ¿cierto? y tenga que reenviar mucho los datos entonces al final eso no va a aprovechar el ancho de banda de la manera adecuada ¿qué debo hacer para hacer esa implementación? pues para poder hacer esa implementación evidentemente tengo que utilizar multiplexación ¿no? para poder calcular o dejar mis dos bits antes de poder ingresar a la señal analógica ¿listo? ese valor o ese modulador de modulador QPSK es muy importante que nosotros lo montemos sobre todo si es posible en un proteus eso lo miraremos más adelante con algunos codificadores y además de eso lo programaremos primero en Maldá para que lo podamos entender ¿claro? ¿está ahí? en ese orden de ideas ¿tenemos alguna duda? ¿está ahí? Gracias.